Hola a todos, soy Camino López, especialista en TICs aplicadas a la educación. Trabajo como profesora impartiendo cursos, charlas, conferencias en diferentes universidades de España y Portugal. Puedes consultarme LinkedIn si quieres saber más o buscarme por Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram... Precisamente de esto va a tratar el módulo 5, de nuestra presencia en las redes sociales visuales. Tenemos que aprender a manejarnos con las redes sociales visuales, tanto si queremos gestionar nuestra propia identidad digital como si queremos ser referencia para nuestros alumnos y predicar con el ejemplo a través de nuestra buena práctica en red. A lo largo de este vídeo seremos conscientes de la importancia que tiene la imagen en Internet y especialmente a través de las redes sociales visuales. Así pues, comprenderemos el valor del lenguaje visual en nuestra vida, la realidad de la exaltación del yo en el entorno digital, la importancia que tiene la imagen en el mundo virtual y romperemos con algunos de los mitos y miedos sobre el uso de estas plataformas sociales visuales. En los siguientes vídeos conoceremos de primera mano las redes sociales visuales a trabajar en este módulo y terminaremos conociendo el potencial que estas redes tienen en educación. Se trata de proporcionarnos una visión amplia del tema para que podáis iniciar vuestras propias experiencias digitales, que es como realmente vais a aprender. Eso sí, debéis estar atentos a las indicaciones y descripciones que haremos, ya que os ahorrarán cometer errores que pueden tener difícil solución. Aunque nos pueda sorprender, el origen de las redes sociales visuales no tiene nada que ver con lo digital. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Por qué las catedrales están llenas de imágenes? Porque crear pinturas, esculturas o relieves era la única manera que tenía la Iglesia Católica de transmitir sus mensajes no orales a la población, en un origen analfabeta. Esta iconografía funcionaba de cartelera publicitaria, animando a entrar al interior de la catedral, que es donde el religioso responsable se apoyaba en las imágenes que también había en el interior, para leer las escrituras. Esto funcionaba así de bien porque la imagen es un recurso, es un lenguaje que no necesita ser leído para ser entendido. Todos y cada uno de los seres humanos de este planeta, por cultura, disponemos de imaginarios que funcionan como alfabetos y estructuras sintácticas, que nos ayudan a comprender mensajes visuales y a saber cómo estructurarlos para comunicarnos. Las redes sociales visuales no tienen por qué ser digitales, ya que una red social implica las conexiones entre las personas. En este caso, el entorno digital nos ha aportado una amplitud en estas relaciones sociales, así como en las posibilidades de compartir información en multiformato. Pero Internet no siempre ha sido visual. En su origen estaba compuesta principalmente por texto y números. Actualmente está sufriendo una transformación significativa, que la nutre de contenidos visuales. La razón es que Internet es global y para hacerse entender necesita manejar el lenguaje universal, que es el lenguaje visual. Es el único lenguaje innato en las personas. Existen variaciones en función de la cultura, pero los rasgos generales son compartidos. La evolución hacia una Internet basada en la imagen no es el único cambio que ha experimentado. El paso de la llamada web 1.0 a la 2.0 ha supuesto un cambio significativo. Antes, solo las personas con conocimientos en programación podían aportar contenidos a Internet. En cambio, ahora cualquier persona puede hacerse un perfil en una red social y participar creando sus propios contenidos. Este nivel de accesibilidad ha facilitado lo que conocemos como empoderamiento social, el cual ha fomentado la cultura del yo, del protagonista. Cada persona, a través de su perfil en las redes sociales, puede crear su historia diariamente a partir de texto e imágenes que comparte con el mundo. El protagonista es el mismo y aquello que le rodea. Esta cultura del yo ha traído consigo la responsabilidad de generar una identidad digital en Internet acorde con la identidad de la persona física. La reputación online que se genere depende directamente de la imagen que aporte su estrategia de comunicación digital. Por esta razón, necesitamos conocer cómo debemos actuar en estos entornos digitales para poder generar mensajes significativos que se comprendan y no promuevan malos entendidos entre los integrantes de la red social. Para ello, necesitamos conocer a fondo el lenguaje visual, su vocabulario y gramática, entendiendo los matices entre culturas y generando mensajes accesibles a la globalidad del mundo. Dominar este lenguaje y conocer las redes sociales visuales nos aporta la seguridad que necesitamos para lanzarnos a comunicar a través de ellas. Todas las redes sociales generan controversia. La mayor parte son descritas como espacios de cotilleo. Pero generalmente, esa opinión está acompañada de una falta de conocimiento sobre las posibilidades que tienen estos entornos digitales, además de miedos asociados a la violación de nuestra identidad digital por otro miembro de la red social, que por la razón que sea, quiere meterse con nosotros. En conclusión, encontrar nuestra voz, hacer que ésta comunique en las redes sociales visuales y saber elegir el contenido visual adecuado para cada una de ellas es fundamental para dejar los mitos y miedos atrás, beneficiándonos del potencial de estar activos en estos entornos digitales. Espero que a través de este vídeo hayas podido comprender la globalidad de algunos de los contenidos de este módulo. No obstante, me gustaría preguntarte ¿Crees que has entendido bien los conceptos? ¿Qué dudas te asaltan? ¿Tienes algunas preguntas sobre cómo las redes sociales visuales pueden afectar a tu vida? ¿Has visto reducidos tus miedos a usarlas? Los comentarios y dudas que tengas puedes formularlos en el foro del módulo. Entre todos compartiendo aprendemos más y mejor. Te animo a que avances hacia el siguiente contenido y puedas disfrutar de su vídeo añadido, como has hecho en esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!